Podemos empezar a presentar, que va a empezar la música en cualquier momento. Es una música bastante interesante. Bueno, creo que me está gustando ya. ¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo con un juego nuevo, el retorno del Obradín. Obradín, Obradán, Obradubidubán. Sospecho que Obradín igual es el nombre del barco. Sí, claro que es el nombre del barco. ¿Quién piensa que es un señor que se llama Obradín? El señor Obradín ha vuelto. Yo la primera vez que vi el título creía que era el retorno de algo. En plan una segunda parte de algo. El retorno del señor Dín. Bueno. Temporalmente todavía no hemos terminado el Call of Tulu. Pero nos apetecía mucho probar este juego. ¿Qué era un secreto? Hola, YouTube. Me apetecía mucho probar este juego. A mí también. Y tú dirás, ¿por qué te apetecía mucho probar este juego? Pues porque aparentemente este juego va de ser detectives, pero sin toda la puta mierda de los pulpos, ¿sabes? O sea, este juego va de ser detectives de verdad. No de ser detectives de, ¡ay, la locurita, la locurita! No, detectives. Bueno. También tenemos poderes de ver el pasado como Anacleta. Hemos mirado un poco de qué iba el juego exactamente y hemos visto cómo solucionar un caso. Pero esto iremos viendo según empezamos. A ver, ¿qué tal la traducción? Igual la traducción nos jode alguna de las... No, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Confiamos en los traductores del mundo y os deberían pagar más. Eso es verdad, completamente cierto. Aunque la traducción sea una mierda, todos estamos de acuerdo, las traductores hay que pagarles más. Pa' entro. ¿Empezar? Vale, pues no empezo. Ningún sino resuelto. Así que venimos a resolver sinos. ¿Perdido? ¿O quieres leer? Perdido en la mar, 1803. El buen navío, señor Dean. Armado en 1796 en Londres. 800, número, número, número de calado. Capitán, R. Viterepe. Tripulación de 51 hombres. Último viaje a Oriente, jamás llegó a destino. Contacte con la CIA Oriental... La CIA es el... La compañía. No, la CIA es la agencia de inteligencia oriental de las Indias en Londres para solicitar o aportar... Había tiempo para ver esto. Pero no me pise, que estoy leyendo. La honorable compañía de las Indias Orientales. Atentamente, inspector jefe de seguros y reclamaciones de la oficina de Londres. El señor Dean ha regresado. Personas de inmediato en nombre del puerto para elaborar un informe completo. ¿Debe de algo así? No, creo que va solo. No fue en feina, no fue en feina. ¿Igual con el espacio? Con el espacio sí. Nombre del puerto, Inglaterra, 1807. Un tipo de la compañía me ha despertado. Dice que debo llevarle hasta el Obradín. No es un trabajo que apetezca a muchos. Si quiere mi opinión, ya un poco tarde ya. No la quiero. ¿Qué hay en la caja? No lo sé. Súbala dentro de unos minutos. ¿Eh? ¿Qué? Con cuidado. ¿Pasa algo en la voz? Es que habla como flojo, ¿sabes? Mira, ese soy yo. No sé si es una barba frondosa o un babero que lleva. Si soy yo, las dos cosas. Bueno, entonces, lo que quiere es que el pobre hombre le... ¿Me puedo caer en el agua? Le lleva la maleta. Mira, eso es tu manita. Sí. Pedimos disculpas para la gente que nos ha pedido que juguemos a algo que no se mueva la cámara. Ya, encontraremos uno en el futuro, ¿vale? Intentaremos no verla mucho, pero no creo que sea posible. Venga, tira, tira. No sé si... No sé qué poltón... Ah, el espacio. Esperaba que me saliera. Pulsa espacio para subir la escalera. Ya me está gustando, ya. Vamos lentamente para que la gente no se vaya. Acabemos nunca. Hacemos directo. Mira si el señor viene detrás de ti. El señor no lo ha asumido. ¿Puedo saltarme? Señor. Igual tenías que haber hablado con el señor antes de venirte. Vale, ¿quieres que baje y hable con él? Sí. No esperaba que me dejara el juego. Ahora le dices que ya has hecho tu trabajo y que no es pirámide. Señor. Igual hay... Monitor más cintos, ¿qué? ¿Controles? Sensibilidad de vista perfecta. Tirando a lenta, lenta, lentísima, sin apenas movimiento. Yo diría perfecta. Sí. ¿Por qué no la han puesto? ¿Hacemos? Este me gusta, este me gusta. ¡Oh, Dios! Este también me gusta. ¿Cuál querías? Este, este. Este, este, este. Este. No, este no. No, este tampoco. Quizá, pero no. ¿Y es de noche? Este está bien. Este está bien. Este está bien. Hay que reconocer que esto ha sido original. Me ha molado, me ha molado. Como anécdota. Porque hemos visto... ¿Al cadáver? Sí. ¿No estamos... ¿Es un cadáver? Es un cadáver, sí. O sea, no sabía si era una mancha en el suelo y habían retirado el cadáver. Lo puedo entender. Bueno. Vale, esta puerta está cerrada. Ese cadáver está muertísimo. Sí. Sí, en algún momento tenemos que conseguir el reloj que nos permite ver en el pasado, pero parece que no lo tenemos todavía. Así que por ahora... ¡Eh! ¡Pesa un huevo! Esto no lo ha dicho, pero lo ha pensado, creo. ¿Ahora hay dos? ¿Siempre ha habido dos? Creo que sí. Pero hay que haber uno. No, no sé. No, no sé. Pesa mucho. Cójala a usted mismo o la abre aquí y a su casa. Ah, no. Es que... ¿Ha puesto unas mantas debajo? ¿Para que le hagan colchoncito? Entonces no estaba. Lo cojo. Vale. No, lo cojo. Vale. El libro que me... El libro. ¿Qué nos ha dicho el manual que podíamos ver en algún momento? Que es un libro. Déjale, déjale. Libro. De... Uh, es un libro sobre el punto de cruz. El regreso del obra de Dean. Catálogo de aventura y tragedia. 18-07. ¿Cuánto hay? Cha, cha, cha. Sí, que voy a leerlo. Lo que voy a leerlo. No, chuchu, chuchu. Chuchu. Prefacio. Confío en que vuesa merced se encuentre a bordo del señor Dean. Esperaba que llegara este día. Mi solo afán es relatar la extraña historia del barco en las páginas de este libro. Por desgracia, mi maltrecha salud apenas me ha permitido desarrollar el esquema básico que encontrará a continuación. Vuesa presencia en el señor Dean es crítica. En vuesas manos queda hallar su sino y completar este libro. Las primeras páginas le desconcertarán, pero todo cobrará sentido a su momento. Use el reloj de bolsillo para determinar la identidad y sino de cada una de las personas a bordo del barco. Complete correctamente cada capítulo y devuelva el libro por correo certificado a la oficina de asuntos franceses de Marruecos. Pese a que poseo los detalles del capítulo negociaciones, he preferido no revelárselos de momento. ¿Por qué? No sé, pero yo todo lo que he leído ahora mismo hasta ahora... ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea, entiendo lo que qué? ¿Qué? No sé. Ah, pues para adelante. ¿Quieres leer? No, esto es un índice. Esto es un viaje. ¿Qué iban a hacer? Bien, pues un mapa, muy bien, estupendo. Pues Chachi, Chachiplasti, las Islas Azores, las Madeiras, mira las Canarias. Cabo Verde, África... África en general, África como concepto espiritual. Supongo que en algún momento igual podemos investigar algo aquí. Europa también como concepto en general. Europa también como concepto amplio. Un concepto amplio. Salir aquí. Planos de cubierta del Obradín, la enfermería, la tripulación, la banda de Streetboard, que es donde estamos ahora, creo. Eso sirve para que sepamos dónde estamos. Es el minimapa. Es probable. Es probable. Lista de embarque. Vale, esto es la peña que tenemos que averiguar cómo las ficharon. Sí. Bueno, lo podemos... Masajero... Ah, aquí... Uh, uh, uh... Ajá... Ajá... Vale, tenemos que... Esto no va a ser... ¡Ah, este va a ser complicado! Party hard, chaval. Hostia, que... Bueno, pero qué chungos, que lo ahorcan y luego lo fusilan. Pero hombre, una sola de las dos cosas ya debería ser suficiente. Y luego lo tiran a la agua para que se ahogue, por si acaso. Joder, tío. ¿Quiénes se abriga el juzgado? No, pero que no, que ahora no tenemos que... Este es el que... Vale. Uno. Cargamento suelto. Vale, esto aquí tendremos que apuntar... Hmm. Algo. Porque estaba la bodega... Ah, vale. Está señalado el sitio en el que ocurre esto. No lo sé. Oye, ¿la llamada de quién? Prisioneros. Soldados de la mar, fatalidad... Finalidad, negociaciones... Tiene algo. Este capítulo no se lo ha revelado hasta que salga del barco y me devuelva el libro. Bueno, mira. Nos han dado un libro, nos han dado un reloj... Voy a la fuga. Conclusión. Uy, un glosario. ¿Qué es un capitán? Ah, mira. ¿Le hemos dado esto también? No, no vamos a leer nada de esto porque vamos a empezar a jugar. Nos parece muy bien documentarnos, pero ya toca jugar. Terminar con una calavera también es curioso. Sí. Y ahora... ¡El reloj! ¿Qué es el que tiene la calavera? Ajá. Memento Mortem. ¿Qué? Recuerda la muerte, gracias. Vale, entonces... ¿O el libro tiene tapas de plomo o qué le pasa a esta maleta? ¿Por qué pesa tanto? Pues igual la maleta tiene tapas de plomo. No, no. Bueno, pues nada. Arriba de nuevo. Este barco está en mitad de la puta nada. ¿No están en un puerto? No. Esto es literalmente la puta nada. ¿Cómo has llegado? En este barco. Ya, pero quiero decir, ¿cómo...? ¿De dónde ha salido esta barca? Pues no lo sé. Y sobre todo, ¿cómo está este barco aquí? ¿Cómo nadie lo ha intentado llevar a puerto? Al parecer, una persona al menos ya la ha investigado antes. Bueno, a ver, al cadáver. Y ha completado el capítulo negociaciones, que no nos lo dará hasta que terminemos. Al cadáver cóptero. Vale, en el espacio. ¡Capitán! ¡Abra la puerta! ¡Abridla, patadas! Si no, entraremos y tomaremos algo más que las caracolas. ¡Bastardos! Tan solo se llevarán cuanto yo quiera darles. ¿Cuántas caracolas quieren hoy? ¡Uh! Ah, que nos podemos mover por la moto. ¡Que creía que era una cinemática! No, 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 no. O sea, vale, a este pavo... Bastante claramente lo mató el capitán. Sí, o sea... Este pavo ha llevado un hacha. Este es el cadáver que... Quédate, tiene barba. Uy, esto... La bala va para acá. Igual encontramos una bala en la bodega o algo por el estilo. Este señor, sí, tiene barba, pero solo por abajo, ¿no? Aparece bigote y demás. No, barba de esta que va por debajo. Sí. Tiene un hacha. Si encontramos un cadáver al que lo han matado con un hacha, es muy probable que lo haya matado este. Puede ser, pero la gente suelta las hachas. Sí. El señor de atrás es un señor. Pero tiene una especie de gorrito, ¿no? Sí. Vale, pues estos dos están abriendo la puerta del capitán y el capitán dijo que a tomar por culo la bicicleta. El capitán tiene bigote. Bigote y perillita. ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Se nos sacó el tiempo! ¡No! Tenemos tiempo, al parecer. Igual luego la puedes volver a activar. Puede. Eso espero. ¡Uy! A ver, el juego te está explicando un poco la movida. Está bien. No todo el mundo ha mirado un vídeo en YouTube que te decía de aquí va el juego. ¡Conclusión! Joder, empezamos bien. Pistola, mapa, madeira. Ubicación del cadáver. Tres personas presenciaron sumo... ¡Hostias! Muchas cosas. ¿De quién se trata? Vale. O sea, aquí tenemos muchas cosas. Vale, la pistola no reacciona. Esto... Te están interpretando mucho algo. ¿Eso es dónde estaba el barco cuando embalmó a esta persona? Sí, supongo que... Estaba ahí. De alguna forma... Y palmó de un tiro. Sí. Veremos el trayecto del barco. Gracias a nuestro reloj mágico. ¿De quién se trata? ¿Cómo pereció? Este hombre desconocido... Encontró un signo desconocido. Esta persona ni siquiera la hemos visto, honestamente. El resto de esta persona aparece desdibujado a lo largo del libro. Ah, no, que este es el muerto. Sí. Es que tiene la... Sí. Ello indica que no tiene información suficiente como para determinar su identidad. Ah, el juego identificará su identidad cuando tengamos... Su signo puede desentrañarse y ser introducido. Ah, vale. Esto es el tutorial. Me lo voy diciendo. Dado que su rosto está desdibujado, tratar de acertar su nombre sería improductivo. Gracias. Sigue adelante y preste atención. Un rostro se mostrará correctamente cuando haya recabado la información necesaria para identificarlo. ¡En Hans! Vale, probemos... Vale. Disparo, disparo, disparo. Hostia, qué cantidad de cosas. Quemadura, vejez, lanz... Golpe de bestia. Pero que de bestia, ni que de bestia. Pero que bestia. Y es distinto a las garras. Igual es golpe bestial. No lo sé. Suicidio, veneno... Alguno habrá. Vivo, ¿cómo vivo? ¿Vivo de qué? ¿Causa de la muerte estar vivo? Porque sí, es razonable. Efectivamente no te pueden morir. Vale, igual dentro de vivo hay más cosas. ¿Se ha bajado del barco? Suicidio, tipo de suicidio. Hostia, na, no. Es mutuo, venga. A ver. Aplastado, ¿por qué? Caída, ¿de dónde? Que no, que disparo, disparo. Sí. Fue disparo. Disparado. Arma de fuego. ¡Cañón! ¿Flecha? Bueno, sí, igual hay algún... ¿Flecha de quién? Pero que... Para empezar, las flechas no las usan solo los latinos americanos, ¿eh? En general cualquiera que tenga un puto arco y una flecha la puede usar. En este juego yo me creería, ¿eh? Pero no sabemos nada, este juego todavía no nos ha hecho ningún mal. Yo creo que ha sido un A de fuego. Vea, sí. Un A de fuego. El A quizás otra cosa. Dale. ¿Murió acaso de un disparo efectuado por un atacante desconocido? Capitán, capitán. El capitán Inglaterra. Sí. Creemos. Igual es mentira, porque no lo sabemos. No hay más de un capitán. Sí, podría ser otra persona. No, porque el vídeo nos decía que era el capitán. Ah, bueno, pues sí. Concretamente esta parte es la del vídeo y... Si me pusiera a recordar, recordaría el nombre, pero prefiero seguir que el juego me dé pistas. Venga, capitán. Pero... Vale, este hombre desconocido es un hombre desconocido, no tenemos más cojones. Un memento. Los mementos en los que aparece esta persona pueden verse aquí. Bien. Memento es un recuerdo. Esta alma aparece en un memento. Primer memento. Marque todos los mementos donde aparece para navegar entre ellos con mayor rapidez. ¿Qué? ¿En las fotos? A ver, o sea... Ya. Toda está bien. Use los botones de la zona superior de la página para editar los marca páginas y navegar entre ellos. Vale, esto es para hacer marquitas como quien pone marquitas en un mapa. Sí. A ver, momento. Primer memento. Ah, esta página, claro. Fenecio, en conclusión, parte 1. Sí. Mostrar mementos en los planos. Que aparece aquí la... Que es el cadáver. Sí. Vamos. Y igual podemos... Capitán, abra la puerta, abrir la patada. Si no entraremos, tomaremos algo más que las caracolas. Vale, parece que... Sí, supongo que habrán encontrado alguna... El objeto de la discusión serán las caracolas por algún motivo. Ubicación del cadáver. Bien. Personas que presenciaron su muerte. El capitán. Sospechamos. Y el señor del gorrito. Señor del gorrito. O sea, él presenció su propia muerte. Hombre. Estaba presente cuando murió. Sí, esto es verdad. Estaba presente cuando murió. No creo que lo hubiera, pero estaba presente, sí. Vale. Mira, ahí vamos. O sea, por ahora... Vamos a seguir con el juego, que esto ha sido el tutorial y creo que nos falta bastante por... Bueno, vamos a... ¿Cómo es? No, tal. Ah, vale, no. Ah, hemos entrado en el tutorial de forma inesperada. Está bien, porque ahora podemos entrar en la... No, no podemos entrar en el... No, porque está en medio él. Señor... ¿El capitán va en pelotas? Puede. Va un poco en pelotas, eh. Venga, capitán. Llevan los pantalones de estos de pijama. Capitán, ¿le pillaron con las mallas de marcar paquete, capitán? Bueno, esto de poder entrar en la habitación sin entrar en la habitación. ¿Esto por qué brilla? Ajá. Ah, porque estás vinculando. Estás vinculando movidas. ¿A ver? Pues sí. Supongo que ahora nos lo han hecho ellos automáticamente. Supongo que más adelante tenemos que hacer nosotros un poco más. Esto no nos lo explicaba el vídeo. ¿Cómo salir de la ilusión? Oiga, ¿cómo se sale de la ilusión? Nos sacará. Ah, mira, hay una puerta ahí en el aire. Yo creo que es por aquí. No sé por qué le da la impresión. ¿El muerto? Sí. Vale. ¿Sabemos quién es? ¿Es un hombre desconocido? Sí. ¿De un país desconocido, en un mundo desconocido? Sí. Ahora mismo sí. Vale. Abre el libro. Sí, no lo ha abierto. Con el reloj abierto habrá el libro para ir directamente a la página correspondiente. Vale. Este hombre desconocido. Murió a causa de disparo efectuado por el capitán Robert Wittell. Conclusión, ubicación del cadáver. Tres personas presenciaron su muerte. Vale. Pero no sabemos quiénes son esas personas en este momento. Tenemos que seguir investigando. O sea, ahora mismo tenemos que seguir. Vale. Hay otro. Ah, ¿se ha abierto la puerta? Sí. ¿No está abierta? Sí. ¿Por qué ahora de repente todas las puertas? A mí me preocupa el tema de que las puertas han empezado a abrirse solo a la que hemos conseguido el reloj, pero bueno. No me voy a sacar nada. Bueno, aquí hay un cadáver. Uh, hay un montón de cadáveres. Sí. Vamos a empezar por este. ¿Dónde están? Deben estar por aquí. Están en el fondo del mar. ¡Patrañas! Uy, alguien estaba buscando las caracolas. Y alguien les ha dicho que las tiran. Alguien ha decidido, Tomás. Hostia, pero capitán. Pero menuda guaya. Pero oiga, qué guaya ni qué guaya. Es un cuchillo. Sí. ¿Capitán? ¿Pero al capitán se le estaba yendo la flapa con la fuerza a un millón de soles o qué estaba pasando aquí? Sí, y si las caracoles eran para invocar a Tulo igual estaba salvando el mundo. Pero oiga, capitán, pues yo no sé por nada, pero ya he visto al capitán mochar a dos personas. Bueno, aquí hay una lanza clavada en su hombro, yo creo. Eso no es una lanza clavada en su hombro, eso es un palo. Eso es un palo. Bueno. Le está dando con el palo la escoba. Lo que hay es una pistola que le tiran en el suelo que sospecho que es la del capitán. Sí, pero que ya no tiene ganas. ¡Cojón! ¡Que nos cambian de escena! A ver. Dos personas presenciaron su muerte, porque claro, la de fuera estaba ocupada. La de fuera no vio lo que pasaba. La de fuera estaba ocupada luchando contra la gravedad y perdiendo. ¿De quién se trata? Mira, es el del sombrero. Sí, es el señor del sombrero, que entró luego a la cámara del capitán. No sé, le debió dar un palazo al capitán en... Le tiró la pistola y el capitán dijo ¡JACA! Y le sacó ahí una navaja. ¿Apuñalado? No. No. Bueno, técnicamente no, pero... ¿Electruto de enfermedad? Espada. No. Estrangulado, hacha, lanza... Yo creo que... No, no, no. No, no, no. Mutilado, golpe, pinchos... Apuñalado. Sí. Porque no está... Han abajado, pero también han abajado. El capitán lleva dos. El capitán está on fire, tío. ¿Qué le pasaba al capitán, capitán? Ponía dos mementos. Claro, porque aparece en la muerte del otro. Los mementos... A ver, los mementos son las páginas, no las fotos. Vale. Son los... Los mementos creo que es... La página. No la página. Cada vez que haces un viaje al pasado con el trippy reloj. Ah, vale, 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 vale. Y te da el número de mementos que ya has visto. Porque no nos ha dicho desde el principio, este pavo sale en dos mementos. Primero nos ha dicho, este pavo sale... Es que este pavo no lo habíamos visto todavía, solo hemos visto este. Ah, también es verdad. Faltará ver en cuántos mementos aparece el capitán. ¿Cuántos tribulantes desean que había? ¿Cincuenta y uno? El capitán aparece en cincuenta y tres mementos. Joder, tío, ¿qué has hecho? No debería esperar a que no vieras. El capitán se levanta con el día tonto. Y a mucha, a toda la tribulación, uno por uno, de formas distintas y variadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que he salido del libro. ¡Ay, Dios! A ver, aquí tenemos este, confirmado que es el pavo. Que es el señor de borrito. Hay algo más por aquí. Hay otro señor cayendo. ¿Pero este señor? ¿Pero qué estaba pasando en este barrio? ¡Pero por el amor de Dios! ¿Que no estaba luchando contra la gravedad y perdiendo? ¿Que estaba haciendo parkour? Con un cuchillo en la boca. ¡Parkour pirata! Este murió por autocuchillamiento. ¡Hostia, tío! Vale, o sea, creo que tenemos que encontrar el cadáver de este porque no me deja hacer nada aquí. Pues me explicarás cómo vamos a encontrar el cadáver de este. Le pedimos permiso a los peces. Bueno, pero... Ah, igual es el otro que aparece muerto. ¿Sabes que cuando nos entra abierto este barrio? Sí, está en la puerta. Pues igual según el... ¿Quién se lo ha cargado, capitán? Según el capitán a cuchillo, este señor se giró y hizo chaca, chaca. ¿A verá? No se lo ha cargado el otro. Ay, pobre, claro. Bueno, pobre. Ah, pues ahora este sale en dos mementos. Así que cuando salgamos podemos mirar a ver si sale en dos mementos. Pues... No, este es el otro. No, porque no sale vivo. Creo. Se me lo acabo de inventar, ¿no? Un poco, un poco, pero te entiendo. La puerta está en el mismo sitio. Vamos, vamos, vamos. Mira, no, ¿eh? Igual hay más gente. Este señor saltó desde aquí. Sí. Estaba intentando a ver si lo veíamos. ¿Qué hay una jaula? ¿La bestia? Posible, pero... Bueno, no hemos subido hasta aquí, así que no sé. ¿Hay más muertos? Igual le veremos... No, en el otro ya hemos paseado bastante y no hemos visto nada. Vale. Todo mal, pero... Primero quiero ver la jaula esta. No está. Entiendo. Porque está ahí. Pero la hemos visto al subir. Hemos visto al subir. Está ahí. Ah. Me ha llamado la atención porque son aquí, hace esta jaula aquí. Entiendo. Vale, vamos ahí. Abre la página del libro. Pero corresponde uno en el otro cadáver. Abre la página del libro. Eh, ta, ta. No, espera, echa un poco para allá. Ubicación del cadáver. Dos personas representadas en su muerte. Pero seguimos sin saber quién es esta persona. Pero no hay ninguna pista que nos haya dado sobre quién. Vale. Sabemos que buscaban caracolas. Sí. Esta información la tenemos. Este es el señor de cuchillo en la boca, ¿verdad? El señor de cuchillo en la boca. Pues ahora lo veremos. ¡Piri, piri, piri, piri! ¿Encima quién se ha comido los cadáveres? ¿O cuánto tiempo llevan así puesta, eh? Llevan bastante tiempo. Uy, uy. Ah, este es el muerto. El que le acaban de... ¿Esto es el capitán? Sí, el capitán. Capitán, por Dios. Mira, le ha apuñalado. ¡Ah, el capitán le ha comido un puñalito! Pues sí. Y le ha quitado el palo al otro. ¿Ves que era un palo y no una lanza? Es un palo afilado. Bueno, un palo escobo afilado. No, también es verdad que el capitán se ha comido una herida ahí, ¿no? Sí, tiene una herida en el hombro. Vale. ¡Buah! ¿Este es el mismo señor que venía con el puñal en la boca? Sí, sí, sí. Vamos a ver si hay algo más. Uy, uy, uy. Todo mal. Todo mal repetidas veces. Este pobre está... Este ya no, ¿eh? Sigue vivo en este momento. Este ya no. El capitán. Madre mía, el capitán, tío. Que le pillan sin camiseta y se vuelve Rambo. ¿Es una cosa? Vale, vamos a ver este. Ajá. No hay... Nada. Ahora he pulsado yo el tabulador. Supongo que si te paras mucho rato, te abren ellos el libro. Supongo. Él podría ir un poco más rápido. Cámara del capitán interior. Interior. El otro es cámara del capitán exterior. ¿De quién se trata y cómo pereció? Bueno, mira. Los cómo pereció, por ahora, los vamos dominando. La cosa está en que si lo ponemos... Tres mementos. Si vamos al momento del otro, igual está todavía arriba antes de saltar. ¿Cómo vamos a probar? Y no lo hemos visto, pero el juez ha dicho, sí, estaba ahí. Déjame en paz. Pero, espera, 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 espera. Eso quiere decir que nos marca los momentos, aunque no lo veamos. Bueno, depende porque hemos entrado en el momento. Es igual. Yo no sé si marcarlo aquí es válido porque no lo estamos marcando en la lista de la tripulación. ¿El qué? Los sinos. ¿Sabes que en el libro hay una lista de la tripulación y pone cómo qué sino tuvo? ¿Esto qué es? ¿Apuñalado o lanza? No, le ha golpeado en la cabeza. Sí, pero con la lanza. ¿Golpe? Pero yo lanza entiendo que es pincho. Ya, bueno, dale a golpe, a ver, sí. A golpe de bestia. ¿A la cola o pezuña? Ok. A ver, ha sido con la lanza, pero ha sido un golpe. Venga, pon golpe, golpe. ¿Asesinado a golpes? Vale, espera, vamos a ver qué pasa si pones lanza. Si no es a golpe, es con un golpe. ¿Lo dejamos desconocido por ahora? No, pon con una lanza. No es mentira, o sea, le ha matado con una lanza. Atacantes, el capitán. Cada vez que pongamos atacantes, conocidos va a ser el capitán. Causa de la muerte, capitán descamisado. Es que yo lo que estaba pensando ahora es, en plan, cuando pasemos el juego nos dirá que hemos acertado y que no. No lo sé. Bueno, tú decías que querías decir... Una sola persona presenció su muerte. Espera un momento. El capitán. Claro, porque en la primera, ¿sabes qué nos ha dicho? Tres personas presenciaron su muerte. Porque estaba él. Porque estaba el otro pavo. Estaba el otro pavo arriba. Vale, o sea, la persona muerta no... No cuenta para presenciar su propia muerte. Tripulación. Me has dicho que querías ver esto. ¿Ves? Ahí no hay ningún sino todavía. Porque no tenemos sus nombres. Vale. Ahora pasémonos por aquí que igual hay más gente. ¿Puedo abrir esto? A ver, esto ya lo hemos mirado. Vamos a ver si podemos salir a... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay alguien ahí! ¡Uy! ¡Esta señora no está bien! ¿No? ¿Abréis libro? ¿Vale? ¡Ah! ¿Pues es esta señora? ¿Esa señora? ¿Desconocida? ¿Desconocida? Sí, todos los mundos son desconocidos. Vale. ¿Esa señora tiene pintada esta ara y ahí? Yo creo que ya está muerta. Por lo tanto, no es... O sea, este no es su momento de morir. Y esta es la puerta que no nos dejaba abrir hasta ahora. Sí. Porque no veníamos desde dentro de la oficina del capitán. Sí. Vale. Vamos a ver si... No, pero tienes que ir para atrás, a la muerte del primer pavo. No, porque quiero mirar a ver si hay algo más aquí. Ah, sí, claro. Pensaba que querías ver ahí. No. A ver si podemos. Salir. Vamos, primero a esto. Sí. Porque ella ha visto otro cadáver. Sí, yo también. Y aquí no está. No lo vemos. No. Ah, mira. Ah, claro. Está subiendo todavía. Ah, claro. Mientras nosotros distraían, este pavo estaba subiendo. Sí. Esta jaula me llamaba mucho la atención. Esta es la conclusión. O sea, es lo ultimísimo que pasó. Es el capítulo 10. El capitán chinándose a los Rambo fue lo último ya. A ver, que los restos venían a por él también, te digo. Bueno, ahí hay otro cadáver. Aquí está la senda. Uy, no, la señora está muy fuera. ¿Este es el capitán? O sea, ahora veremos. Abigail. Abigail. Tu hermano. Mi amigo. Lo he matado de un disparo. Al hermano de Abigail se lo han pelado de un disparo. Estaré contigo pronto, amor mío. Ella ya estaba muerta. Creo que es la de la cama. Tienes a ti. Por favor, perdóname. Por todo. Y este capitán. Suicidio. Causa de la muerte del capitán, el capitán. También te digo. Tengo una pregunta. Sí. ¿El capitán? Sí. ¿El capitán? Sí. ¿Ha matado dos personas? ¿Tres personas? Para que no le mataran. Y como 15 segundos después se ha matado él. Esto ha sido un... No puedes despedirme. No sabemos por qué les han matado. No puedes despedirme, me voy. No hemos abierto todavía el libro con las informaciones, así que no nos podemos ir. Vale, pero... A ver, sé que hay algo más. No parece. ¿Te lo cierro automáticamente? Sí, creo que lo hacía. Sí, porque yo he abierto el libro y no he hecho nada. ¿Qué vas a decir? No, que ahora igual podemos marcar que el capitán murió de un disparo. Sí, yo estaba esperando a que saliera esto. Nadie presenció su muerte. Vale. Este hombre desconocido, tenemos un nombre. Ya se muestra correctamente, así que por fin se puede identificar. Ah, o sea, el juego ya te dice, tienes bastantes pistas como para saber quién es esta persona. Revisite mementos usando el reloz de bolsillo para estudiar reloz. ¡Arquita! No. ¡Ey, fuck! ¿Qué está ahí? Vale, pues el juego básicamente nos está diciendo que tenemos que buscar registros de diálogo, pistas sobre nombres, relaciones... Este hombre desconocido, cuando el barco salió de Inglaterra llevaba a bordo a 60 personas... ¿Todo bien? Yo iba a cortar esto, pero me parece más interesante... Creo que me ha estado contando cosas. Sí, por eso, porque... La mayor parte de la información no será decisiva. Deberán hacer deducciones a partir de informaciones parciales. O sea, que tenemos que falsar cosas que... Unas identidades solo podrán ser resueltas por eliminación, pero por eso, buena suerte. O sea, mientras no estemos seguros no lo hacemos, y luego al final, cuando queden pocos, pues ya... Creemos que este pavo es el capitán. Lo más bastante seguros que el capitán. Bueno. He encontrado suicidio... Suicidio por disparo. Por pistola. Esto. ¡Para joder! Venga. Ser suicidio pegándose un tiro. Bien. Cuatro mementos. Todo eso es que... ¿Esto puede estar correcto o no? Vale, aquí está. Porque igual no es el capitán Robert Viterell. Igual es Abigail. Los sinos se validan de tres en... Tres. Ah, o sea, que cuando tengamos tres... Identifique correctamente los sinos de al menos tres personas para que la información se muestre en el libro con letra de imprenta. Vale, entonces cuando tengamos tres correctos, nos los fija. Ah... Y entonces ya sabemos que esos tres están correctos. Vale, entonces este es el capitán Robert Viterell. Y sabemos que había... Busca en la lista de pasajeros. Había una tal Abigail. Sí. Abigail Hoscud Viterell. Pues tiene que haber un Hoscud Viterell. Viterell es el capitán. Y Hoscud es el primer oficial. No parece haber... No hay otro... Ningún Hoscud ni ningún Viterell. Vale, entonces Hoscud Viterell... William Hoscud es el primer oficial... Que es el hermano de ella... Al que murió de un tiro. Sí. Vale. Porque lo ha dicho. O sea, uno fue con el tiro, el otro fue con el cuchillo y el otro fue con la lanza. Vale, pues vete a William Hoscud, que es el primer oficial de tal, y di que lo mató... No, sal de ahí y ve a... Igual se puede señalar aquí... Igual conseguimos algo. Es este que ya está... Sí. Sí, está porque lo podemos identificar. Ah, pues... Creemos que fue William Hoscud el primer oficial. No, ya lo he hecho, o sea, ha sido... Vale. Yo solo he señalado al señor y ellos han dicho, ah, pues ya lo has descubierto. Vale, vamos a buscar el signo de Abigail... Y si conseguimos el signo de Abigail, igual nos marca a todos. Aquí no parece que haya nada más. Hacemos un último vistazo. Que no haya nadie entrando por la ventana o algo. Saliendo de un armario. No. Ok. Vale. Esta es la conclusión. Tres, cuatro, equis. ¿Cuatro personas? Vale, tenemos que mirar a Abigail. Sí, yo no he abierto el mapa, o sea, no sé, hay el libro, no sé muy bien por qué. Porque hemos completado el capítulo en quien ha muerto en este capítulo, supongo. Y ella estaba muertísima cuando pasó esto. Martín, ¿dónde está el capitán? ¿Me has perdido la cabeza? ¡Vuelvo adentro! ¡Quiero ver a mi marido! ¿Dónde está? ¡Está bajo cubierta! ¡Ven aquí! Ah, vale. Pues, eh, tormenta o algo, ¿no? No, no, sí, o sea. Sí, tormenta, claramente, y la señora... Atrastada por una viga o algo por el estilo. ¡Uuuh! ¡Holy moly, chusquito barranco! O sea, que estaba pensando, pues aquí hay un señor con una espada y esto, eso es un tentáculo. Y esa es una pedazo de ola, o sea, la señora estaba muertísima, pasara lo que pasara. Sí. Vamos a ver, apretada. ¡Ja, ja, ja! Vale, una pregunta. Esto cuenta como muerta aplastada por una viga o muerta por ataque de bestia. Es muerta aplastada por una viga. ¿Segura? Porque la viga las está sosteniendo del bicho. O sea, técnicamente es apuñalada con una viga. ¡Ay, la pobre señora! Es que, golpe bestial era... Arma... Me pregunto en cuál es esa aplastada. Es que podría haberlo sido perfectamente. Es que no sabemos. Que lo de la lanza ha sido el once, pero con un golpe. Si es que... Fatalidad, capítulo 7. Indeed. ¿De quién se trata? Abigail. Sí. Esta mujer desconocida. No. Ah, mira, es que un tachón. Tiene el nombre muy largo. Abigail Hoscud Witterell. Pasajera. Escocia. Sino desconocida. A ver... ¿Aplastada? ¿Aparejo? Sí, porque carga no es. Yo creo que es aplastada, pues... ¡Bien hecho! ¡Tres signos correctos! Ah, eso es la letra esta. Bueno, o sea, si en algún momento decidimos tres de estos y no se pone imprenta... Es que uno de ellos, al menos, estará mal. Pues hemos solucionado tres signos y creemos que este es un buen sitio donde dejar el vídeo por hoy. Hemos hecho... Yo creo que hemos hecho el tutorial, básicamente. Haciendo como... Uy, vaya, parece que le ha caído un aparejo. En fin, ¿qué es eso? 10 sobre 10. Estoy deseando ver al señor que murió de viejo. Es el que dejó el barco y se fue... El que dijo, bueno... Al vivo, me voy. Adiósito. Dejadme en paz. Bueno, parece que el juego va a ser interesante. Luego, supongo que al final nos quedarán como cinco personas que no tendremos ni idea de cómo relacionarlas. Habrá sido el capitán. Bueno, a ver, el capitán les ha llevado hasta aquí, así que técnicamente es el responsable. Yo no por nada, pero el capitán en todo este libro, o sea, en todo este capítulo del libro, ha sido un serial killer de la hostia. A mí me parece que ha sido defensa propia. Tendrás un motivo, tendrás un patata, pero... Serial killer de la hostia. A mí esas caracolas me dan mala espina. Anda. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiósito. Pero sin toda la puta mierda de los pulpos. Joli moly chusquito barrando.